Pero es que tú me haces revivir Cuando hablas conmigo me haces sentir Cuando duermes conmigo no puedo dormir Eres tú la esperanza que me hace sobrevivir Así como eres me gustas así Y quizás si te esfuerzas un poco Me gustarás mucho más que así Pero me conformo con lo que toco Y no me importa que fumes tú A veces llenas de humo este lugar Pero se me pasa incluso la tos del humo Me entran los pulmones Me trago tu humo Pero es que tú me haces revivir Cuando hablas conmigo me haces sentir Cuando duermes conmigo no puedo dormir Eres tú la esperanza que me hace sobrevivir Eres el rescate que encuentran mis problemas Yo soy tu desastre y también tu prisionero Me gusta incluso si me llamas embustero De la mano me llevas a algo verdadero Y cada vez que no me encuentro Voy y te busco y todo te lo cuento Y tú me sacas del agujero Cada frase las terminas diciéndome Te quiero Así como eres Me gustas así Y quizás si te esfuerzas un poco Me gustarás mucho más que así Pero me conformo con lo que toco Y no me importa que fumes tú A veces llena de humo este lugar Pero se me pasa incluso la tos del humo Me entran los pulmones Me trago tu humo Pero es que tú me haces revivir Cuando hablas conmigo me haces sentir Cuando duermes conmigo no puedo dormir Eres tú la esperanza que me hace sobrevivir Cuando duermes conmigo no puedo dormir Eres tú la esperanza que me hace sobrevivir Eres tú la esperanza que me hace sobrevivir